Música Uy, balsón, dulce canción Que al corazón colma de amor Cristo nació y su bondad Nueva enestad y salvación Din-don, din-don, esta sensación Canta de amor, todo es canción Entre alrededor, con Dios de paz Lleva en su voz, din-don, din-don Quiere vencer, perdonar Al Salvador, que hoy ya nació Viendo que el día que se sentirá Con su felicidad Ninguno, esta sensación Ninguno, esta sensación De la sensación Van a pensar, a gustos y paz Con esa voz en que alejar Cristo nació y su bondad Nueva enestad y salvación Din-don, din-don, esta sensación Canta de amor, todo es canción Entre alrededor, con Dios de paz Lleva en su voz, din-don, din-don Quiere vencer, bien, adorar Al Salvador, que hoy ya nació Viendo que el día que se sentirá Con su felicidad Ninguno, esta sensación Un plato es canción Y bendición Cuide el sonrismo que tiene que el corazón Colma del vas Imagio el sonrismo que tiene que limpiar Tien-don, esta sensación скийEn press duo